Que no te tome por sorpresa la lluvia o el sol. En Gama Visión Noticias, el pronóstico del clima. Y ya tenemos aquí el segundo bloque de información. Gracias David por presentarnos estos datos que son muy útiles para los próximos días y podernos preparar y que, como lo dice el intro, no nos tome por sorpresa ni la lluvia, ni el sol, ni el frío. Adelante con el pronóstico del tiempo. Gracias Gladys, muy buenas tardes, encantado de saludarte igualmente a quienes nos acompañan a través de Gama Visión y Dominio. En este miércoles, muy cálido, estamos alcanzando prácticamente la temperatura máxima de 31 grados centígrados en Monterrey y la humedad relativa bastante baja, 18%, el viento prácticamente encalma la presión en 1014 milibares. Vamos a echarle un vistazo, ¿qué le parece? Allá afuera, ¿cómo está la ciudad? En este miércoles mitad de semana, donde hemos tenido que salir con manga corta y con el aire acondicionado encendido luego de una mañana así moderadamente fría a las afueras. Se reportaron hasta 11, 12 grados en los aeropuertos. La ciudad reportó 17 grados de temperatura mínima, una diferencia notable de temperatura debido al cielo despejado. Pero con el sol y la nula nubosidad aumenta el nivel del termómetro. La imagen en directo desde la avenida Fidel Velázquez es mirando hacia el oriente. El cielo con nula nubosidad, bastante brumoso y de nuevo con mala a muy mala calidad del aire en diferentes puntos de la ciudad, de acuerdo al reporte del índice de aire y salud. Hoy con manga corta, pero mañana a más de uno seguramente le tomará por sorpresa que baje la temperatura y el fin de semana con mínimas cercanas o ligeramente por debajo de los 10 grados centígrados. Y es que estamos esperando la llegada de un sistema frontal. Es un frente seco que va a traer viento arrachado, incluso por ahí el potencial de algunas tolvaneras. Vamos en la mitad del invierno. Esto no quiere decir que el frío ya nos dejó por completo. Vienen todavía semanas donde existe el potencial de incursiones de aire muy frío, de aire ártico, posiblemente ya a finales del mes de enero y durante el mes de febrero. Hay que estar, por supuesto, muy pendientes a Gamavision Noticias, recordándoles que seguimos bajo el fenómeno de la niña y favorece estos periodos cálidos intercalados con el ingreso de aire más frío. Actualmente, calor, lo que domina en la región noreste, 30, 31 grados en Sabinas, Hidalgo, aquí en Monterrey, Reynosa, 29 grados en Los Dos Laredos, 27 en Piedras Negras, Monclova, 29 grados, Saltillo reporta 22, Parras está en 26 y la humedad relativa, 18% aquí en la ciudad, 12% en Sabinas, Hidalgo, 9% en Parras de la Fuente, una tarde seca. Y mañana será un día bastante más seco con el viento del oeste y del noroeste que va a estar soplando con el avance de ese débil sistema frontal. Así que mucho ojo personas alérgicas, quienes por ahí padezcan alguna cuestión relacionada con las vías respiratorias, porque seguramente van a sentir esa resequedad y eso no es de agradecer definitivamente para muchos. Tiempo estable el que domina en el noreste del país, ni una sola nube en la imagen satelital. Lo que sí destacamos y lo seguimos haciendo es la lluvia que no deja de caer en California, al menos este mediodía en el área de la Bahía, San Francisco, San José, en San Cramento, en partes altas, en la Sierra Nevada, bastante nieve con acumulaciones de varios metros. Lamentablemente se ha reportado el fallecimiento de varias personas, más de 17 personas sin vida, de acuerdo con los recientes reportes, miles de personas sin energía eléctrica, producto de los vientos, árboles caídos, inundaciones, personas que han tenido que ser rescatadas, lluvias que han dejado severos, severos estragos, todo este río atmosférico que trae una tras otra tormenta invernal. No hay tregua, o es muy breve la tregua entre una y otra tormenta invernal y así va a seguir. La buena noticia, como hemos mencionado, es que son precipitaciones benéficas para mitigar la sequía y reducir el riesgo de incendios forestales. En nuestro país continuamos con tiempo estable, dominando la nula a escasa nubosidad, en muchas localidades ambiente muy cálido, al norte en Texas una línea seca y este frente frío número 23 que va a estar avanzando por nuestra región durante el día de mañana, pero es un frente seco, prácticamente alcanzando los 31 grados de temperatura máxima en Monterrey. Tarde muy cálida, soleada, brumosa, bastante seca, por la noche rápidamente refresca, estivo 22 grados a las 21 horas y 19 a la medianoche bajo cielo completamente despejado, pero esto responde a la llegada de un débil y seco frente frío. Es el número 23, no trae precipitaciones, pero sí viento del noroeste y va a traer aire aún más seco a nuestra región. Desde las montañas es aire que desciende y trae pues estas condiciones de muy, muy baja humedad, la lluvia brillando por su ausencia y mucho ojo con las temperaturas mínimas que pueden rondar los 10 grados o ser ligeramente inferiores a los 10 grados tras el paso de este sistema frontal. Y mañana, mañana el viento será el protagonista con la llegada de ese frente. En algunas localidades de Nuevo León podrían darse rachas de 50 y hasta 70 kilómetros por hora al oriente del estado. El caso de China, por ejemplo, Montemorelos puede estar entre los 50 y los 60 kilómetros por hora, un poquito más para el área de Linares, 70 lo que se estima en Ciudad Victoria, 50 a 60 en el norte de Tamaulipas y el sur de Texas y cerca de los 40 kilómetros por hora en Galeana y Saltillo y por ahí en promedio 35 kilómetros por hora en cuanto a los vientos arrachados o las ráfagas de viento más bien para Monterrey. Así el timing, desde las 8 de la mañana y hasta las 4 o 5 de la tarde, estamos considerando un promedio ráfagas de 35, por ahí llegando puntualmente a 40 kilómetros por hora, aunque al oriente de la ciudad podrían darse ráfagas de 50 y hasta 60 kilómetros por hora, reitero, viento del noroeste con el paso de ese débil y muy, muy seco sistema frontal. Va a ser un día soleado y con muy, muy baja humedad. Ya el viento se irá relajando durante la noche. El frente no trae lluvias, nulo el potencial, si acaso algún breve chubasco muy ligero hacia el Golfo de México y en cuanto al fin de semana continuaremos igual con cielo soleado, nula escasa nubosidad. Eso sí, mañanas frías, temperaturas incluso en un solo dígito en la ciudad, estimo 8 o 9 grados, aunque en el campo hasta 4, 5 o 6 grados son posibles y por la tarde estará fresco, aunque los siguientes días no tardaremos en volver a los 30 grados de máxima. Temprano mañana, temperaturas entre los 15 y 17 grados, ligeramente frío, pero va a soplar el viento del oeste y eventualmente del noroeste. Hay potencial incluso de algunas tolvaneras, 11 a 10 grados, las mínimas en Saltillo y Galeana. Por la tarde, apenas máximas de 24 a 26 grados, ya una vez ha avanzado el sistema frontal, una tarde soleada bastante, bastante seca, con el viento presente, luego ya se relaja por la noche. Eso sí, va a enfriar, estimando unos 15 o 14 grados por la noche mañana y vamos a amanecer cerca de los 9 grados el viernes. Así que mañana llega ese frente, 15 con 24, el viernes algo más frío al amanecer. Ojo en el campo, 5, 6 grados son posibles, la máxima en 19, un viernes soleado, fresco y seco. Y en cuanto al fin de semana, mínimas de 8 a 9 grados, máximas por ahí de 20, aumentando ya a 26 para el domingo y regresaremos a máximas cercanas a 30 grados para el lunes y el martes de la próxima semana, dominando el cielo soleado completamente a mayormente despejado. Así las cosas en cuanto al tiempo, mi cuenta de Twitter es arroba DavidFaz, mi Instagram DavidFaz01, ahí estamos en contacto, Gladys. Pues ahí lo tenemos, en resumen, se espera este frente frío, pues debilitado, ¿no David? Porque no baja mucho la temperatura, seguimos estando con tardes, pues podremos decir frescas, 19, 20 grados, pero sí mañanas y noches frías de un solo dígito entre 8 y 9 grados para la siguiente semana. Ahí es donde debemos poner atención a esas mínimas de 8 o 9 grados. Ojo, en la ciudad, si uno vive en Monterrey, en Guadalupe, en San Nicolás, meramente en la zona urbana, si usted vive en Juárez, en Caderey, en García, en, no sé, en Suazo, a Salinas, en los alrededores, vaya, podrían darse valores de 4, 5, 6 grados al estar ahí cerca del campo y meramente en el campo se darían esas mínimas más bajas debido al cielo despejado y al viento en calma que estamos esperando para esas madrugadas y esos amaneceres, así que hay que salir como quiera bien abrigados y no confiarse. Así es, aquí los regios ya no la sabemos y ahí en la cajuela siempre traemos un suetercito por si acaso. Por si acaso, exactamente. Gracias David, que tengas muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes.